El partido con un punto de igual salga poco, pero rompemos la racha negativa después de tres partidos. ¿Cómo has visto el partido? Bueno, pues creo que nos duele este empate porque el equipo creo que ha salido desde el primer momento por la victoria. Creo que ha sido una gran primera parte después de la situación delicada en la que estábamos y creo que nos penaliza demasiado esa acción al filo ya del descanso. Y bueno, nos vamos con un punto que nos salga poco. Sí, porque el equipo ha merecido más, ha tenido ocasiones, ha habido una doble ocasión en la segunda parte con Córdoba y con Licha. ¿Crees que el equipo ha podido meter algún gol en la segunda parte? Sí, creo que especialmente la primera parte es donde tenemos que ir con más ventaja en el marcador y en la segunda creo que el equipo lo ha intentado. Seguramente también un poco con ese miedo también a que se le escape ese punto, pero hemos tenido un larguero, hemos tenido acercamientos. Y bueno, espero que este partido nos iba para afrontar el del domingo con más confianza, pero bueno, nos ha dolido desde luego el no sumar tres puntos hoy con nuestra gente. Y ya en el plano individual, el segundo gol de la temporada, segundo golazo, en un momento muy importante que ha puesto por dentro el equipo. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo te sientes ahora mismo en el plano personal? Bien, contento, la verdad que cogiendo minutos, cogiendo ritmo, con más confianza y bueno, un poco triste, ¿no? Porque ya el gol de la Granada solo sirvió para empatar, el de hoy lo mismo, entonces bueno, espero que el próximo sirva para ganar los tres puntos.